La Universidad Autónoma de Tamaulipas fue reconocida por organismos nacionales en el área de la salud. Y es que la Facultad de Medicina del Campus Sur de la UAT fue galardonada con un premio otorgado por el Consejo Nacional de Cirugía Plástica por la labor de vinculación y de academia que realiza este plantel. El director Enrique Álvarez Viaña señaló que ese reconocimiento es para todos los universitarios, ya que gracias al impulso que les ha dado el rector Enrique Etienne Pérez del Río, se han logrado colocar como una de las escuelas de medicina en el país con mayor prestigio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno ha trabajado en lo suyo y fue por votación del colegio tamaulipeco en donde todos los cirujanos plásticos votaron por un servidor y eso te llena de orgullo, de satisfacción. El director de Medicina Tampico señaló que ese plantel los respalda un gran prestigio académico. Es por eso que están comprometidos con la calidad educativa. Por ello, se exhorta a los alumnos de las carreras de la licenciatura en médico cirujano y profesional asociado a dar lo mejor de sí.